Hoy le voy a platicar sobre la realidad que enfrentan las corporaciones policíacas estatales. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad del Gobierno Federal, presentó un informe que consigna datos preocupantes en el avance de la certificación de los elementos de las policías estatales. El diagnóstico para la policía de Veracruz no es de los peores del país, pero está muy lejos de ser el deseable. Hay un déficit de policías. La mayoría de los elementos no está certificado en materia de control de confianza, desempeño, competencia y formación. Y por si fuera poco, también existe un rezago salarial. Ganan muy poco y se arriesgan mucho. Lo que no se abordó fue la problemática de las policías municipales, porque si los elementos de la estatal enfrentan problemas de certificación y bajos salarios, la realidad de la mayoría de las corporaciones que dependen de los ayuntamientos resulta todavía peor. De ello le voy a platicar en mi columna de este jueves y le invito a leerla en Horacero.mx.